Ayer una mujer estaba transmitiendo en vivo, le llaman live, en inglés significa vivo, porque vendía, vende, ropa, entonces tenía un manequí atrás de ella y le pone ropa y lo enseña y presume eso cuando llegó su pareja, como que venía de malitas. Salió de la ducha, salió de bañarse. Le pedía una toalla, ¿no? Y le pedía una toalla, porque sale con media toalla y sale de bañarse, le pedía una toalla y ya sigue transmitiendo. ¿Y luego? Y luego al ver la forma en que él empieza a hablar, está ahí su hijito también. ¿En el desayuno? Dice en un inter que él se voltea, pone la señal de auxilio, sus cuatro dedos, y dice si me están viendo, voy a seguir transmitiendo y señalaba su manita con los cuatro, que significa a nivel internacional auxilio por maltrato a la mujer, desde luego. Y él se da cuenta que ella está transmitiendo y que él está en el fondo y entonces se va sobre de ella, el niño empieza a llorar y ya ella está allá en gritos, ayúdenme por favor, ayúdenme, auxilio, algo así. Ellas... Perdón. Yo lo vi distinto porque ella está transmitiendo. La palma hacia la gente. A la hora que ve que él se pone violento. ¿A qué? Pegan el dedo pulgar a la palma y lo arropan con los dedos. Es la seña internacional de ayuda. Ya una mujer se salvó y va en un coche siendo violentada. Y utilizando la señal la pudieron apoyar. Y le hizo a un vecino de automóvil el dedo sobre la palma pulgar y luego con los cuatro... Como si fuera Dios. Cubres, como si te despidieras, pero en lugar de abrir la mano cerrada. Y entonces hizo esa seña y dijo, si alguien sabe lo que significa esto, ya saben qué hacer. Porque estaba el hombre ahí. Les hago esta seña. Si alguien sabe lo que significa, ya saben. Le contestaban, te mando un taxi. Estoy lejos. Pero ya saben qué hay que hacer. Desde Oaxaca estaba transmitiendo. Y sí, ya sabía lo que venía. Porque el hombre estalló en furia. La golpeó, derribó el teléfono y ahí se cortó la transmisión. Pero si la pudieron apoyar o no sabemos. ¿La apoyaron? Ah, qué bueno. ¿Llegó la ayuda? Sí. Originaria de San Francisco, Telox, Tlahuaca, Oaxaca. Estaba transmitiendo en vivo. El hombre empieza a aventar cosas. Por favor, les voy a seguir haciendo este live. Si alguien sabe de esa señal, ya saben qué hacer. Quien pueda, me manda mensaje privado. Estoy lejos. Y continúa el video hasta que el hombre la agrede. Se cae y se corta la señal. Majo Robles, Boutique, es un negocio. Y fue agredida por su pareja. Pero reaccionaron los que la estaban viendo. Y sí reportaron el hecho. Llegó la policía y lo agarraron. ¿Estaba bien ella? Sí. Sí. La habían puesto. La habían dado unos golpes. Pero la rescataron con vida. Porque las redes, la señal, todo funcionó. Los que estaban viendo actuaron de inmediato. Ahora solo falta para cerrar bien el círculo que la prueba del vivo sea suficiente para castigar. Pues sí. Y ojalá que ella continúe con la denuncia. Porque muchas veces ellas son las que detienen eso. Sí, es verdad. Ante la amenaza, la falta de sustento. En fin. Muchas circunstancias las hacen no continuar. O los gastos que conlleva estar yendo a los tribunales, dando pruebas. Pues terminan abandonando el asunto. Otro éxito ayer de las redes sociales. Ya identificaron al... Y juezú decía una canción. Sí. Agustín. Agustín es el presunto responsable taxista que llevaba amarrado a un perro en la parte trasera de su taxi. Al ser difundida la imagen de su vehículo, las placas, alguien dijo, ¡Ay, yo sé quién es! Y lo reportaron. Así que ya dieron con él. Pero, ¿cómo? Lo llevaba arrastrando, supongo. Sí, lo llevaba amarrado a la defensa. Caminando quedito, pues no. Lo llevaba. Porque fíjate lo que le pasó a César Garizodieta. Él tiene la costumbre de sacar su bicicleta. Y tiene una perrita, pastora alemana, joven, que la saca a pasear. Y él va en la bicicleta. Y va la perrita junto de él. Pero se metieron al carril de bicicletas de Félix Cuevas y salió un camión. Y le cayó un barril de plástico, un tinaco, a César. Y se le rompió la pata. Esto está en el hospital, César. Lo operaron. ¿Y cómo está el tinaco? El perrito está bien, el tinaco abollado. Entonces, César, ¿está en el hospital? Sí, está en el López Mateos. Uy, un saludo a César Patachueca Garizodieta. Oye, es que hay un desorden en el tránsito en esta ciudad. Es espantoso. Los motociclistas no solo estorban mucho el tránsito porque se van metiendo, van entre los coches, entre todo. Se pasan el alto con una frescura como si la ciudad fuera de ellos. Invaden los carriles que son para las bicis, hacen de todo. Pero además los automovilistas también ya no respetan las rayas. No, hay mucho desorden en el tránsito. Nelly también fue detenida en Valle de Chalco. Nelly es la mujer que en enero sustrajo a un bebé, drogó a sus papás y se llevó al recién nacido. Cuando las redes alertaron, lo abandonó y se dieron a la fuga ella y su pareja a un ex policía de Chalco. Ella ya fue detenida. Todavía falta encontrar a su pareja, que también estaba en este asunto, y saber por qué se llevó al bebé. ¿Qué? ¿Qué intenciones tendría al sustraerlo? No se lo preguntaron. A ver si lo podemos saber más adelante. También detuvieron las redes sociales. Parece que no, pero tienen mucho alcance. Al sujeto que le gustaba prenderle fuego a la gente en situación de calle. Maldito. Las redes sociales dieron a conocer este abuso. Y sí, el arturín, el agresor se llama Ashley Arturo Rodríguez. Ashley es nombre de mujer, ¿no? Sí. Bueno. Reside en la colonia Morelos, en una vecindad de la calle de Hortelé. Hortelanos. Hortelanos, perteneciente a la Venustiano Carranza. En un video se ve como el sujeto pide a un adulto mayor que le dé un abrazo. Este se acerca para dárselo. Y el joven le acerca el encendedor a su cabeza, prendiéndolo para luego quemarlo. Pero acuérdate que uno de los pretendientes de esta, de la de lo que el viento se llevó, el que era, el que era un actor inglés, se llamaba en la, ahí en la película se llama Ashley. Ah, sí, cierto. Ella, ¿cómo se llamaba ahorita? Ay. Creo que el viento se llevó los nombres. Qué raro que ya se llama. Porque tampoco me acuerdo. Vivian Leigh era, era ella. Sí, pero el personaje. El personaje era un actor inglés que se murió en la guerra. Bueno, pues también ayer la que consiguió, pues si no justicia, por lo menos atención, el Poder Judicial del Estado de México se comprometió a hacer una apelación y a transparentar el caso de la niña violentada por su tío. Pero, tuvo que parar el periférico para que la voltearan a ver. Y hasta entonces le dijeron, bueno, 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 a ver, vamos a ver qué sucedió aquí, vamos a revisar el actuar del juez, la vamos a apoyar y vamos a hacer el proceso de manera más transparente. Pero solo hasta que paró el periférico. Pero, más transparente, ¿qué quiere decir? Estaba opacado, pero nada más un poquito más, no totalmente. Es que el juez tiene independencia. Lo van a investigar. Pero la resolución que da el juez no es ilegal. Tienes razón. Él dice, me faltan elementos. Pues sí. Sí, no tiene razón, pero es poco, poco sensible él a la edad de la víctima. Es que justifican que tienen que cumplir por lo menos con el principio de tiempo, modo y lugar. Exacto. Pero no hay sensibilidad con respecto a una niña de cuatro años. Exacto. Esta falta de sensibilidad contrasta con el protocolo, hombre. Oye, pero es que la ley contempla esos casos. Tiene las leyes, tienen incisos para aclarar eso. En caso de que la víctima esté imposibilitada por edad, enfermedad y no sé qué otra cosa dice, se acude al tutor o al familiar más cercano que en este caso era la madre. Pero la ley lo tiene contemplado. ¿Cómo un juez no conoce esos incisos de jurisprudencia? Al revés, los conoce y no aplican. Es lo que acaba de decir Ethel. El juez tiene razón. Los mismos miembros del Poder Judicial lo dicen. No hay suficientes datos para acreditar la acusación. Hasta donde va ahorita el asunto. Por eso falta volver a hacer a lo mejor todo el proceso, volver a dar las pruebas. En fin, una serie de cuestiones legales. Sobre todo dicen que el juez no debió entrar en plática con la mamá una vez que dio la resolución. Simple y sencillamente decirle ponga una querella o un recurso de apelación y ya. Pero ya le hicieron caso y es que el asunto llegó hasta el Senado. Donde pidieron que destituyan a ese juez.